Hoy día nos encontramos en la primera cuadra de la avenida de la Peruanidad, donde se encuentran estacionados centenares de vehículos. Ellos forman parte de la Confederación de Taxistas Colectivos del Perú. Ellos están realizando una protesta en contra de la papeleta R42, una multa de tránsito dispuesta por la Municipalidad de Lima. Para darnos más detalles, estamos con el presidente de esta confederación, el señor Jaime Berríos. Muy buenos días en directo para RPP Noticias. ¿Qué es lo que están exigiendo? Estamos exigiendo que nos incluyan en la mesa de diálogo a los taxis colectivos. Y segundo, la anulación del convenio, la policía con la Municipalidad, porque la policía no puede ser juez y parte. Y tercero, que haya en la mesa de diálogo los verdaderos transportistas, no los que negocian y buscan lobbies y que toda la vida han vivido de los taxistas. Ustedes están pidiendo que se elimine la multa R42 y también tendrán una movilización el 26 de octubre. En no ser escuchados, ¿qué medida van a tomar ustedes? El 26 de octubre vamos a salir con todo. Porque nosotros estamos pidiendo, ustedes ven pacíficamente, que se nos escuchen y que incluyan en la mesa de diálogo a los taxis colectivos. Eso es lo que pedimos. Y que haya una verdadera formalización para el bien de la sociedad. Porque los usuarios, cuando toman un taxis colectivo, que no son una asociación verdadera, donde sus trabajadores están todos de acuerdo, donde tienen comunicación, lo que existe actualmente es un desorden. ¿Quién es causa del desorden? Hay sanción para el transportista, para el peatón, pero más no para el funcionario. El funcionario sí la vive. ¿Y quién lo sanciona ellos? Muchas gracias. Estas son las declaraciones de Jaime Berrios, Presidenta de la Confederación de Taxis Colectivos del Perú. ¿Quiénes están realizando hoy una protesta en la primera cuadra de la avenida de la peruanidad?